El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. ¡Péguele, péguele, péguele! Bueno, bueno, tranquila, 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 ya, 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 todavía estará dormida, despertada. Bueno, ya, 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 bienvenidos a paso a paso, despierten todos ahí frente a su televisor, porque empieza este programa, empezamos una nueva semana con la compañía de todos ustedes, en la mano de Tejiendo Hogares, hoy con un tema también muy chévere, después de haber pasado fin de semana, las pesadillas o el terror nocturno en los niños. Un tema que nos asusta más a los papás que a los propios hijos, sobre todo porque es que yo me pongo a analizar, Moni, uno como papá, los hijos, un hijo le daña el sueño a uno, digamos, de dos maneras en la vida. Chiquitos porque nos llaman toda la noche, y más grandes porque nos llaman en toda la noche, básicamente, uno como papá tendrá que acostumbrarse a eso. Y hoy vamos a hablar de eso, pesadillas y terror, terrores nocturnos. Eso suena como a pura película de miedo, ¿no? Sí, sí. ¿Cierto, Rania? En el papel de Chucky. Pero es un tema que definitivamente desvela literalmente, valga la redundancia, a muchos papás y decía Leo, asusta más a los padres que a los hijos, porque en muchas de las ocasiones los hijos ni cuenta se dan de que eso ocurrió. Exacto. No se despiertan. ¿Y eso qué es? ¿Qué hace la diferencia? Es lo mismo una pesadilla que un terror nocturno, y para partir hay que diferenciarlos bien para poder como padres actuar dependiendo de lo que se presente. Entender además qué de lo que pueda presentarse con respecto a este tema en los hijos es normal, y cuándo definitivamente hay que buscar ayuda, consultar y ponerlos en el lugar de los niños, en el zapato de los niños, para entender un poco qué es lo que sienten y qué pasa por sus cabezas cuando esto ocurre. Pues que en serio, parece como una saga de películas de miedo, ¿no? El tema de alteraciones del sueño, pesadillas infantiles, terror nocturno. ¿Cuál es la última parte? ¿No? Pataleta zombie. ¿Cómo nos vamos ahí? El hecho es que la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes o sus experiencias. A todos nos ha tocado acudir al llamado de un niño. ¿Qué hacer? Hay que despertarlos, hay que dejar que duerman, simplemente hay que consolarlos. ¿Hasta qué edad puede ser normal? Hay otros síntomas adicionales a los que hay que poner atención. ¿Cuál es su pesadilla? ¿Cuál es su terror nocturno? El zancudito que no lo deja dormir, el vecino que pone la música a todo taco, el marido que parece despegando motor porque no deja dormir con la roncadera. Sí, ese. Llámenos. Sí, también. Ese es la tercera. No, pero eso no se vale, eso no vale. Hablamos de niños. Muy bien, en todo caso es un tema que cuando se presenta una vez, pues no pasa nada, uno acude, los tranquiliza, pero cuando esto es de todas las noches, de varias noches a la semana, es de manera repetitiva, además tienen una, se vuelven a dormir, tienen otra y esto pues va volviendo como una bola de nieve, es un tema que empieza a preocupar a los papás y nosotros, los padres, cuando una cosa así se presenta, estamos dispuestos a hacer lo que sea por los hijos. Y de eso, justamente, habla el video de hoy y ya regresamos para desarrollar esto de las pesadillas y los terrores nocturnos. ¡Gracias! 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 Una madre es capaz de hacer cualquier cosa con sus hijos y a mamás y papás que cacarean en la casa cuando se encuentran con un caso de estos de pesadillas y de terrores nocturnos. ¡Gracias! Pues de una vez entonces conectémonos con este tema presentando a nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Tatiana Ferrer. Tatiana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Tatiana es mamá de mellizas, Miranda y Celeste y además de Amelia. Sí. Amelia tiene tres años. Cumple tres en agosto. Y las mellizas. Cumple en dos. Dos añitos. O sea, tiene trillizos. Más o menos, sí, sí. Para el efecto tiene trillizos. Antes de empezar la conversación aquí con nuestra vida real, Leo, vamos a la línea para no dejar esperando ahí a los televidentes y ya arrancamos. Nada más y nada menos que Jairo, papá de María Camila. Y me encanta que empecemos con un papá, con un nombre de paso a paso. Jairo, bienvenido. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Contento de iniciar esta semana, de escucharte. ¿Qué nos querés contar, compartir? Ve, particularmente en el caso de María Camila, pues es muy sensible frente al rendimiento escolar. Por épocas, casi que por fines de semana inclusive, cuando la niña enfrenta un terror nocturno, así como dicen ustedes, ella no se da cuenta, pero el rendimiento particular en el estudio, en el colegio de esa semana es delicado, se siente cansada, se siente agotada, no rinden como usualmente está acostumbrada a hacer. Así que aunque los niños no estén pues del todo conscientes del hecho, nosotros como papás sí vemos que hay un cambio muy a nivel interno. No sé si ustedes vayan a tratar el tema, pero sí me interesaría mucho conocerlo. ¿Qué edad tiene María Camila Jairo? Tiene seis. Seis años. Jairo, claro que sí. Tomamos atenta nota para que ahorita que tengamos a nuestra experta hoy aquí en Paso a Paso, pues podamos preguntarle eso cómo se da, eso tal vez tenga que ver con los ciclos del sueño y no sé qué ram y todo esto. La memoria ram, no del sueño rem. Pero bueno, desde luego eso preocupa mucho porque pues son niños agotados que no duermen bien y no solo los niños, son los papás agotados. No más ahora estaba Tatiana en maquillaje diciéndole a la maquilladora, foco en las ojeras, que obviamente las noches son eternas, pero pues que sea ella que nos cuente cómo inició la historia con una de las mellizas. ¿Con cuál es? Con Miranda. Miranda. Bueno, en este momento llevo prácticamente cinco meses en los que casi no he pasado una noche completa. Miranda es una niña que tiene su sueño muy liviano, pero digamos que hace cinco meses empezó a tener unos terrores nocturnos que ya escalaban a unas pataletas. O sea, la niña se levanta histérica de una vez, histérica al punto que me toca mojarle la cabecita para que se pueda tranquilizar. Ella sigue dormida, como ustedes dicen, o sea, ella puede que ni siquiera se dé cuenta. Tiene los ojos abiertos y uno como mamá cree que diciéndole calma, Miranda, tranquila, no llores, se va a calmar. No, ella no entiende ni siquiera qué está pasando. O sea, ella sigue dormida con los ojos abiertos, histérica, llorando, despertando a toda la casa y uno como mamá desesperado tratando de hacer lo que sea por calmarla. Básicamente, como dijo el papá de María Camila, la niña obviamente empieza a tener los terrores nocturnos, duerme más o menos máximo cuatro horas en la noche. Eso es muy poquito para un bebé de dos años. Duerme en paz, ¿cierto? En paz. No sabemos si se despierta o no se despierta. Exactamente, o sea, tranquilamente. Y cuatro horas no seguida. Puede ser dos horas, se despierta, dos horas, así. Es muy poquito para un niño y para una mamá y un papá. Y para una mamá y un papá y para las hermanitas, además, porque también las despierta. Eso iba a preguntar, ¿duermen juntas? Mira que antes dormían las mellizas juntas, pues obvio, y la hermanita mayor en otro cuarto. Debido a los terrores nocturnos, ya nos tocó cambiar un poquito la estrategia y Miranda duerme sola en un cuarto y ya la hermanita mayor con la otra melliza. Porque uno hace más fuerza a veces por los otros que por ella misma. Claro, sí, pues yo me quedaría despierta con ella si estuviera calmada, pues me voy para la sala. Pero es que así me vaya para la portería, yo creo que la oyen en toda la unidad porque grita. O sea, es alaridos. Es alaridos. Y bañada en sudor, además, pues porque esa es otra condición, es bañada en sudor. Entonces yo decía, tiene calor, le pongo ventilador. Créanme que he intentado, pues, no me falta sino la brujería. O sea, uno intenta de todo. Que te han dicho que hay que hacerle lo mismo, bebidas y todo. He intentado, agua de cilantro, agua de repollo, agua de manzana, aceite de rosas en las piernas, lavanda, no, pues de todo, o sea, de todo. Pero les estaba contando que como decía el papá de María Camila, efectivamente el rendimiento de la niña al otro día se ve muy afectado. La niña todo el día pasaba irritable, llorando, entonces ya la fataleta no era de la noche sino se convertía en todo el día seguido. Y además en su tema de desarrollo motriz, de desarrollo en lenguaje, de crecimiento y peso, también se va viendo afectado. ¿Y esto cuándo empezó? ¿No tenía año y medio más o menos? Pues digamos que así de crítico llevamos cinco meses. ¿Pero lo detectaron cómo? ¿Eso fue una noche esporádica? ¿Hoy es de todos los días? Hoy es un tema prácticamente de todos los días. ¿Y cómo se empezó a detectar? ¿Un día sí, un día no? Un día sí, un día no, se empezó a escalar de que entonces iba el papá, nos turnábamos, no se calma sino conmigo, esa es otra condición. O sea, puede estar el papá, la niñera, la abuelita, la tía, no, tengo que estar yo, tiene que ser mi voz, mi olor, el contacto, ella verifica increíblemente que sea yo, me toca la cara, el pelo, incluso cuando está muy, muy histérica, que ya logro de pronto, que yo dije ya, se calmó, entonces yo me acuesto como en la camita de abajo para que ella se duerma y ella empieza como un suricato a pararse, como sí, sí está. El detector ahí, sí, sí está. Y algo que me parece muy valioso para contar es, Miranda es una niña de dos años, pero ella es bajita, pues es chiquita, petite, y en la cama en que está durmiendo, pues es una cama muy alta, y yo la tenía durmiendo en la cama de abajo para que no se cayera. Efectivamente, en uno de estos terrores nocturnos, la niña no sabía caminar, la niña apenas lleva un mes caminando, esto fue aproximadamente hace dos meses, y en uno de esos terrores, ella estaba dormida plácidamente en la cama de abajo, y de un momento a otro suena un golpe, y yo me voy corriendo, pensé que se había caído de la cama, y la encuentro subida en una esquina en la cama de arriba, inexplicablemente porque ella no es capaz de subirse a la cama sola, y entonces es un tema como de adrenalina, o sea, la pesadilla y el terror la llevó a hacer una cosa que en su normalidad no es capaz de hacer. ¿Y qué les hizo clic para consultar? Pues básicamente, nosotros no estamos durmiendo, ella no está durmiendo. Pero me refiero a esa, las primeras pataletas se confundían quizá con, no sé, tiene hambre, es gadejo, no quiere dormir. Ah, no, pues claro, chequeamos gastritis, que no tuviera fiebre, que no estuviera muy pificiada, que no hubiera calor, o sea, obviamente todos esos pasos se fueron chequeando con pediatra, ya el pediatra sí nos dijo, bueno, vamos entonces a trabajar con psicóloga y con neurólogo, pues porque ya esto es un tema más crítico. Con la psicóloga estamos haciendo un trabajo de cambio de hábitos en el momento de la dormida, pues ustedes saben que hay una preparación, el baño, el cuento, que entonces sea la mamá la que la cuesta. La rutina. O sea, hay como, tenemos que trabajar un cambio de rutina y ya con el tema del neurólogo, incluso ya estamos con melatonina. La melatonina es un componente natural que sirve para regular como el ciclo, los ciclos del sueño, el ciclo circadiano, se activa con la oscuridad y básicamente es como para crearle un ambiente propicio para ver si puede descansar y pasar mejor noche. ¿Cómo se le suministra esa melatonina? ¿Una capsulita? Es una pastillita y yo se la estripo en una cucharadita y pues... ¿Antes de dormir o horas antes? A las seis de la tarde se la tengo que dar y ya entonces, obviamente sigo también con todos los adicionales de hierbas y de cosas. Ha mejorado algo, ha mejorado algo, también tiene que ver un tema con la rutina en el día, porque también a más actividad en el día, si hace su siesta de día juiciosa, pasa mejor noche increíblemente. Muchas mamás tienen el mito de que no hizo la siesta, va a dormir perfecto. Eso es mentira, o sea, es necesario tener los sueños cortos en el día, porque eso empieza también como a que la niña genere como esa seguridad en sus rutinas, entonces sabe, este es corto, este es largo, o sea, todo eso me ha ayudado a que si mejore, todavía no estoy en la panacea, no estoy durmiendo, no canto victoria, pero ya por lo menos la niña en el día está más contenta, tiene unos periodos de sueño un poco más largos. Va paso a paso. A la línea, donde está Natalia, mamá de Martina, Natalia, bienvenida a paso a paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué edad tiene Martina? Martina tiene 10 meses. 10 meses, bueno, ¿qué nos quieres aportar a nuestro tema hoy? Mira, primero para felicitarlos, porque es un programa muy chévere, muy educativo e instructivo, realmente he aprendido mucho de ustedes, empecé a ver paso a paso desde que tuve a Martina. Qué bueno, muchas gracias. Quiero decirles que con Martina lo que me pasa es que ella, nosotros dormimos en colecho y ella se duerme pues normal, pero en la madrugada tiene como que pesadillas, ella empieza a llorar, a llorar, a llorar. Yo la cojo y la calmo, le digo que tranquila, que está la mamá y el papá con ella, pero ella es dormida y es llorando. Y cuando despierta es como, ¿aquí qué pasó? Porque despierta tranquila, es mirando toda la habitación. Como si no hubiera ocurrido. Ya, igual dice que a dormir, entonces como va a hablar el experto, quería saber si eso es normal o es mejor consultar o ya saber que de pronto el experto, ¿qué dice? Para uno como tener como una guía. Muy bien, pues Natalia creo que estás en el programa indicado a tomar nota ahorita que llegue nuestra experta y muchas gracias por compartir tu historia. Volviendo al tema, lo de Miranda, ¿son terrores nocturnos? Sí, incluso pues obviamente nosotros con las dos niñas, con las otras dos niñas también hemos experimentado los terrores nocturnos, o sea, al punto de que... Pero estamos claros en que no son pesadillas. No son pesadillas, o sea, la mayorcita de pronto ya sí empieza con pesadillas porque ella por ejemplo va a cine, entonces ya ella vio el lobo feroz, entonces ya ella sí me dice que soñó con el lobo feroz, o sea, ya ella sí identifica que es un tema como de pesadillas por algo que vio, por algo que vivió, alguna actividad en el día que no le gustó, entonces ya la mayor sí empieza a tener un poquito de pesadillas. Los terrores nocturnos, pues Celeste por ejemplo sale caminando llorando, yo la vuelvo y la acuesto en la cama y no pasa nada, ella concilia el sueño fácil y vuelve y se duerme. El tema con Miranda es que no conciliaba, o sea, está despierta pero no se vuelve, está dormida pero no se vuelve como a otra vez a calmar fácilmente y a volver en ese... Ella no está nunca en estado REM pues, o sea, eso sí, fijo, ella duerme súper livianito pero no logra nunca descansar, entonces por eso, o sea, el tema con ella es mucho más crítico. Con los terrores nocturnos yo pienso desde mi desconocimiento que sí tienen obviamente como unos grados, en unos niños puede ser más frecuente, en otros niños... Tatene, a propósito de nuestra llamada, ¿has intentado el tema del colegio como una solución a este tema? Claro, con la psicóloga... También, también. Lo que pasa es que con la psicóloga hemos intentado varias cosas, pero pues también tengo que empezar a trabajar un poquito y a respetar el espacio con mi esposo, ¿cierto? Yo soy más, más dada a que tengo que guardar ese espacio con mi esposo, mi espacio pues como de la cama... Bien hecho, junto pasa mamá. ¿Cierto? Sí, sí. Hay maneras de crianza y todas son muy respetables, pero pues digamos que en la medida de lo posible trato de que no tenga que llevármelas a la cama, porque entonces después ¿quién las saca? Y son tres, entonces ¿cómo hago puestas coger quién me llevo? Pues se me vuelve un tema muy complicado, entonces siempre trato de que sea en la cama de ellas o en la pieza de ellas. Ya cuando es un tema incontrolable, efectivamente me toca, pero aún así no se calman. Mejor dicho, en este caso que han tenido, no sé si la oportunidad o más bien diría yo la necesidad de tener psicólogo y neurólogo, ¿cuáles son los dos puntos de vista? ¿Ambos partes como de tranquilidad o realmente hay algo que posiblemente neurológicamente esté alterado o que es algo normal y que va a pasar o qué les han dicho? No, es un tema digamos normal, digamos el tema es más como de rutina, de trabajo, no a todos los niños les sirve lo mismo, no todos los niños son iguales, efectivamente las rutinas normales para mis otras dos hijas no son las que les sirven a Miranda, entonces es un tema como de ensayo de error, es ir mirando qué nosotros hacemos en nuestro día a día para que la bebé pueda conciliar el sueño y tener ese ciclo. Eso se tiende a normalizar, o sea, en realidad no hay un tema neurológico, no es una, pero si no... O sea, ya le hicieron todos los exámenes... Sí, pero si no se le para bolas y si no es algo que digamos que podemos cortar desde ya que se le normalice el sueño, sí se va a ver afectado en el día a día ya de la niña, del desarrollo. ¿Es a la misma hora siempre o es incierto? No es incierto. Es incierto, es incierto, a todas horas, pues ayer se despertó a las dos de la mañana, duró 45 minutos, despierta, a las 45 minutos a las dos de la mañana, eso son como tres horas, eso es mucho tiempo. Entonces sí, pues básicamente estamos trabajando paso a paso en cambios pequeños, en rutinas pequeñas, para poder irle mejorando el sueño de a poquitos hasta que ya pueda lograr dormir la noche completa. ¿Qué es lo que más les angustia a ustedes como papás? Pues obviamente todo se suma, sí, el que ustedes no duerman, el que se altera quizá la vida familiar, se altera la vida de pareja, se altera el sueño de las niñas, el crecimiento, pero en este momento ¿en qué tienen como todo concentrado? Para nosotros lo más importante y lo que obviamente teníamos que descartar es que hubiera un problema neurológico, o sea, que hubiera algo fisiológico que le impidiera a la niña dormir y que además no solamente dormir, sino que le impidiera más adelante un desarrollo normal en su aprendizaje o en pues en todo. Ya eso fue descartado afortunadamente. Es decir que su retraso en el desarrollo que supongo es evidente con respecto a Celeste. Sí. Sí, va mucho más. O sea, en el tema motriz, en el tema de motricidad gruesa. ¿Se debe solo a la falta de sueño? Sí, en parte sí, obviamente los ritmos de cada niño también son distintos, o sea, no puedo comparar, uno compara mucho cuando tiene mellizos, pero digamos hay niños que caminan al año y hay otros niños que caminan a los 10 meses, ¿cierto? Lo que pasa es que Miranda mira que caminó apenas hace un mes y ya va a cumplir dos años y su gateo fue sentada, o sea, ella sí, claro, pues porque es que estaba muy cansada, toda la noche estaba despierta, entonces en el día no tenía nada de energía para poder caminar, para poder correr, para poder seguir el ritmo. Mamá que ya caminaba, ahora gatea. No hay noche mirando a Miranda. El cansancio, claro, además la impotencia del papá que mire, no puede hacer nada, así quiere ayudar, no le sirve, no funciona. Ay, Tatiana, pues solidaridad absoluta y acompañamiento aquí desde el corazón, desde la solidaridad de paso a paso y finalmente yo quisiera que a quienes están pasando por esto, que son varias mamás las que nos ven, pues como un mensaje de esperanza en medio del caos, porque no has pasado. No, pero pues siempre mejora, o sea, yo pienso que uno le tiene que poner actitud positiva, saber que esto no va a durar para siempre, son noches muy duras, mucho cansancio, pero yo pienso que con amor y paciencia se logra. Esa es la clave. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Tatiana. Nos vamos a un corte en paso a paso con el dato, ojos abiertos, porque el dato nos cuenta lo siguiente. Con mayor o menor frecuencia y en algún momento de su vida, todos los niños sufren pesadillas y terrores nocturnos. Es importante distinguir entre pesadillas y terrores nocturnos porque se deben a diferentes causas, se manifiestan en diferentes periodos de la noche y no deben afrontarse de la misma forma. Ya regresamos. Entonces, ya lo averiguamos aquí con el experto y haremos la diferencia. Por supuesto, ya volvemos. Si uno se tiene muerte, tiene teto a leer. Uno muestra. Los monstruos. Sueñan algo. Algo te vive. Brujas. En el zombis y brujas. Mi mamá soñó una bruja. Es una pesadilla, un huracán y una bruja. Cuando apagaban las luces, había un monstruo y me comía. El lobo hace au. Pesadillas es cuando uno sueña algo feo de brujas o monstruos o fantasmas. Paso a paso. Todos tenemos pesadillas. Monstruos. Brujas. Fantasmas. Y a veces nos toca dormir con ellas al lado. Ay, su hijo. Eso dicen nuestros niños soltando la lengua. No lo digo yo. Es nuestra sección donde hablan nuestros niños de paso a paso. ¿Cómo le parece? Pero para hablar de eso. Y yo iba a decir inocentemente que todas las tenemos. Los niños tienen muchas. Por supuesto, es nuestro tema. Pero cuando crecemos y aparecen las deudas a los grandes senos, incrementan las pesadillas. Las cuentas de los servicios y demás. Pero bueno, crecer no es tan chévere como a veces lo pintan. Así que hay que disfrutar cada segundo mientras se desniño. Y nuestra misión como padres es acompañarlos en ese disfrute y potenciarlo al máximo. ¿Qué hacer entonces si tienen pesadillas? ¿Y cómo distinguirlas de un terror nocturno? ¿Cómo reaccionar? Todas esas respuestas las tiene nuestro experto en Paso a Paso. Que para dejarnos de preocupar de brujas, monstruos, pues tenemos la que controlar a todos los monstruos porque viene de Somos Monstros. Psicóloga infantil y neuropsicóloga Ángela María. Restrepo, bienvenida Ángela. Qué bueno tenerte otra vez por acá. Muy bien. Dormimos tranquilos cada vez que venimos. La verdad. Eso espero. Ángelita, qué bueno tenerte por acá. Y pues a propósito de nuestro tema, Leo decía, la que controla a todos los monstruos. Y una vez contémosle a la gente qué es Somos Monstros. Bueno, Somos Monstros es un proyecto que tenemos Carlos Mario, que es mi esposo y yo. Atendemos niños, también adolescentes. Hacemos talleres sobre las emociones, sobre el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría. Carlos Mario es profesor de yoga y también da clases de yoga para niños. Hacemos escuelas de padres o charlas también para adultos que quieran tener herramientas sobre la gestión de las emociones. ¿Y por qué se llama así? Somos Monstros. ¿Cómo quisiera ir a un lugar que se llame Somos Monstros? Creo que... Pues tenemos unos monstruitos muy lindos, son muy tiernos, representan las emociones y pues todos somos monstruitos. Hay monstruos bonitos. Sí. Y agradables. Sí. Yo lo decía. Muy bien, pues aquí está la monstruo bonita de este proyecto que justamente tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Así que empecemos, Angelita, por hacer la diferencia de que estamos hablando. Pesadillas, terrores nocturnos. Sí. ¿Eso cómo se articula? ¿Es lo mismo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, empecemos por los terrores nocturnos. Son, como nos decía Tatiana, episodios de un despertar brusco en los niños. El despertar viene acompañado de pánico. Generalmente inicia con gritos. También hay otras manifestaciones como sudoración, el corazoncito se les acelera, la respiración. Ellos en este momento son supremamente insensibles a los esfuerzos para ser consolados. Por eso, Tatiana nos relata esa experiencia. Es muy difícil que se calmen, muy difícil. Están en un pánico total en ese momento. Las pesadillas... Pero espérate, un momento para hacer aquí claridad. Tiene que ver con despertares súbitos, pero decíamos, ahora no sabemos si realmente están despiertos o no, o a qué se refiere la palabra despertar. Es un despertar de un momento a otro, pueden dejar de estar acostaditos, dejar de estar dormidos. Algunos entran como en un estado de vigilia, otros no tanto. ¿En trance? Sí. ¿Sonambulín? No, no, no. ¿O no? Otra cosa. El sonambulismo es muy distinto. Déjelo para otro programa. Sí, es también común, pero es diferente a los terrores nocturnos. Pero es súbito, como dices tú, de un momento a otro, el niño estaba aparentemente bien dormidito y empieza a gritar, a sudar y a estar supremamente asustado. Pero aunque tengan los ojos abiertos, ¿ellos no son conscientes de lo que ocurre? ¿O hay veces que sí, hay veces que no? No es fácil establecer qué nivel de conciencia tienen. Lo que sucede es que los niños no recuerdan este episodio. Después del terror nocturno hay una amnesia. Ellos al otro día no tienen ni idea de lo que pasó. No relatan el suceso, no preguntan, no saben realmente qué fue lo que sucedió. No tienen recuerdo alguno de esto. ¿Y la pesadilla? Y la pesadilla es otro tipo de trastorno del sueño. Es muy distinto, incluso se da en otra fase del sueño. La pesadilla ocurre durante la fase REM, que es la fase de los movimientos oculares rápidos, donde el sueño es más profundo. Mientras que el terror nocturno ocurre en la fase no REM. Entonces, esto pues tiene mucho que ver, porque la pesadilla es un sueño de contenido terrorífico para el niño. Genera mucho miedo y casi siempre genera el despertar. Pero el niño se acuerda con detalle de qué fue lo que acabó de soñar y puede narrar el sueño o la escena que lo asustó durante el sueño. ¿Qué produce unas y otras? ¿Es posible establecerlo? ¿Se sabe? ¿La causa? ¿Sí? No. Hay mucha controversia respecto a la causa y no hay algo así como claro. Sin embargo, sabemos que los niños que están expuestos a estrés pueden ser más susceptibles de presentar pesadillas. También ocurren como parte del proceso normal de maduración y de crecimiento, ¿cierto? Es común pues tenerlo sin que haya una causa concreta pues que se haya establecido. Puede aparecer durante el desarrollo. Pero cuando los niños sí están bajo estrés pueden tender a presentar mucho más los pesadillas. ¿Es normal a partir de qué edades? Pues hay reportes de casos de niños de mesecitos como nos decía ahorita Natalia de su niña de 10 meses. Pero a partir de los dos añitos tenemos ya mucho más clara que puede... Como el promedio estándar. Sí. Que esta es la edad de pronto en que ocurre desde los dos, dos y medio hasta los 16 es más frecuente. ¿Esto podría ser hereditario, Ángela? No sabemos. ¿No se ve todo ahí? No. O un reflejo de los malos sueños de la mamá durante el embarazo o el postparto tampoco. Luego se metió muy adelante. Teorías están muy avanzadas. Tenemos una llamada. Ahí está Isabela Suárez. Tiene 10 años. Isabela, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Paso a Paso. Gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Tú tienes pesadillas? ¿Duermes bien? ¿Qué nos quieres contar? No, es que a veces yo duermo normal. Simplemente que mi mamá me despierte y me dice, Isabela, ¿por qué lloras? Tranquila, no te asustes. O sea, sueño a veces que me matan o que me disparan, que alguien se muere, que alguien está enfermo, algo así. Entonces eso, o sea, me aterra y empiezo a llorar, a llorar y a llorar. Entonces después mi mamá me despierta. También a veces me río, porque a veces los sueños me dan risa, lloro, grito y mi mamá me despierta y dice, Isa, ¿qué te pasa? Isa, ¿y qué tan frecuente es? ¿Varias veces a la semana o cómo lo vives? No, sí, a veces como un día a la semana. ¿Y esas pesadillas siempre tienen que ver con muerte? A veces sí, o sea, que me matan, me disparan o le disparan a alguien o mi mamá se va para alguna parte. Ok. Isa, pues muchas gracias por llamarnos y aquí está Angelita para que te oriente un poco a ver qué es lo que te está ocurriendo. Sí, en este caso pues se trata de pesadillas. Lo que dice Isabela es lo que generalmente reportan los niños. Puede haber contenidos relacionados con algo que atente contra su integridad física o contra su autoestima. Hay que mirar específicamente en el casito de Isabela qué temores tiene, si está de pronto escuchando alguna historia al respecto porque también los niños son sensibles a estos estímulos. Es como la somatización de todos esos hechos que uno puede oír, porque contaba ahora Tatiana que por ejemplo la mayor sí le cuenta que soñó con el logo y demás porque pues vio en cine o lo vio en un cuento y todas esas imágenes van quedando como en el inconsciente, en el subconsciente, no sé dónde. Pues hay una mezcla de en parte realidad, en parte fantasía o puede ser reflejo de algo que esté pasando y hay algunos teóricos que explican que las pesadillas son mecanismos de afrontamiento. Entonces ciertas angustias que tenemos o dificultades pues se manifiestan en la noche a través de estos sueños y preparan a la persona para enfrentarse a estas vivencias o a estas emociones que son difíciles. ¿Y cuál es la manera de proceder? En el caso de Isabela por ejemplo lo primero que tendría que hacer es identificar qué la está perturbando y luego qué pasa. Sí. O con el hecho de reconocerlo ya conscientemente, despierta, de hacer conciencia de qué es lo que pudiese estarle causando esas pesadillas desaparecen o cómo funciona. Bueno, pueden mejorar, los dos aspectos que mencionaste son muy importantes, primero reconocer si hay un estresor en su vida en este momento, identificarlo y pues tratar de mejorar esa parte y segundo que ella pueda hablar de esos sueños, pueda contarle a las personas de más confianza lo que pasa y hay ejercicios o estrategias que se pueden hacer con ella como por ejemplo que escriba esas pesadillas, haga una nueva versión de esas pesadillas, si ella sueña con que alguien le hace daño, que sueñe que ese alguien es diferente, que no es malo, se lo reinventa, lo reescribe, le cambia el final y eso la ayuda muchísimo. Ok, pero digamos en el caso de Isabela, que tiene 10 años, que se expresa como se expresa muy bien, es mucho más fácil que un niño o una niña a los dos años cuyo lenguaje todavía es tan limitado, ¿qué puede uno hacer? Porque pues uno como papá absorbe toda la angustia de la falta de inexpresión de los hijos y súmele a esos despertares, esas lloradas, esas angustias. Sí, como nos contaba Tatiana, es importante que en la casa siempre se implemente una rutina muy relajante antes de dormir, que haya control de estímulos, que se le enseña al niño de pronto a respirar, a tranquilizarse, tratar de que no coma antecitos de que se acueste, bueno, como toda esa parte que va a tratar de mejorar el sueño y de todas formas darle herramientas para que nos pueda expresar de alguna forma qué siente, qué le pasa. Entonces es como un trabajo conjunto con el niño, los papás, de tratar de que el niño pueda sentirse muy comprendido por parte de sus papás. Pero en estos casos en los que el niño no puede hablar, digamos, le sirve a uno como papá, lo que mencionabas ahora, si tiene que ver con los ciclos del sueño, las pesadillas, leía yo, se dan en las primeras horas de la mañana, puede ser eso un indicador para uno diferenciar, esto es una pesadilla, esto puede ser un terror nocturno, como el horario o el momento en que se den esos episodios. Las pesadillas sí ocurren mucho más en esa parte de la noche, pero el diferenciador... De la mañana, ya... Sí, madrugado. Madrugado. Cuando el sueño está más profundo. Exactamente. Respuesta, ¿por qué da tan duro madrugar? Sí. Gracias. Pero el diferenciador está en que el terror nocturno hace que el niño sea muy difícil de consolar. Y la pesadilla, el niño se despierta y te puede contar con detalle qué pasó en ese sueño. Perfecto. Y al narrarlo, puedes ayudarle a que diferencie que es una pesadilla, que eso no va a pasar en la vida real, que puede estar tranquilo, que los papás están cerca. Ok. Muy bien, vamos a ver qué nos cuenta Geraldine, que está en la línea. Geraldine tiene 13 años. ¿Cómo está, Geraldine? Bienvenida. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de escucharte. ¿Qué nos vas a contar? Muchas gracias, igualmente. Primero, felicitarlos por el programa. Me encanta, mi hermanita de 18 meses también, se emociona tanto cuando escucha la canción. Qué bueno, muchas gracias. Mira, es que lo que pasa es que yo, a veces en la noche, a mí me da miedo a la oscuridad. Entonces, por ejemplo, yo no soy capaz de dormirme a lo oscuro, entonces yo temporizo el televisor y me duermo. Por ejemplo, en la cocina, cuando voy por un vaso de agua o algo, salgo corriendo porque siento como si me estuvieran persiguiendo. Y yo nunca soy capaz de levantarme en la noche. Ok, Geraldine, muchas gracias. ¿Qué decirle a Geraldine? A mí me pasaba algo parecido. Y recuerdo mucho que cuando yo vivía con mi mamá sola, en el corredor había un cuadro de la Mona Lisa y obviamente lo tuvieron que quitar porque... Se reía la Mona Lisa. No, y cuando yo caminaba, me miraba. Me acuerdo, sí, pues esas cosas influían, pero sí, y me mandaban a apagar la luz de la cocina y eso para mí era... De hecho, yo no dormí sola hasta los 12 años, más o menos. Sí, no, pues Geraldine está teniendo miedos que también son parte del desarrollo normal. Es cuestión de hacer un plan para irlos enfrentando poco a poco. Si es miedo a la oscuridad o si hay algún otro temor, ella con ayuda de sus papás puede intentar irlos enfrentando. La clave está en una rutina y unos horarios adecuados de sueño, higiene del sueño, tratar de expresar esas emociones y tener quien le dé una orientación básica y empezar a enfrentar de a poquitos. Yo me pregunto, Ángela, como papá, Geraldine tiene 13 años. ¿Hasta qué edad puede esperar uno que sus hijos tengan este tipo de episodios? ¿Hasta cuándo pueden controlar? Pues hacia los 16 años empiezan más o menos a decaer estas pesadillas, según los reportes que tenemos, pero pueden suceder toda la vida. Cuando, como decía yo antes, estamos posiblemente sometidos a algún factor estresante, es más probable que lo tengamos. Digamos que a todos nos dan, pero ¿por qué se presentan de manera tan intensa en los niños? Tiene que ver con el descubrir, con todas las sensaciones nuevas, con ver colores que nunca antes habían visto, figuras que empiezan a absorber y yo no sé qué pueda pasar eso a nivel neurológico, que genere imágenes o cosas contradictorias un poco emocionalmente o es que uno ya como grande aprende un poco a manejarlas o cómo pasa. Sí, exacto, de todo un poquito. Es más intenso en los niños posiblemente porque son más propensos a la fantasía, a asustarse y a ser más sensibles ante ciertos estímulos y a veces a confundirse un poquito entre realidad y fantasía o pensar erróneamente que ese sueño puede volverse realidad o que le puede llegar a pasar. Ya los adultos sabemos diferenciar de manera clara qué pasa en un sueño o qué pasa por pues en nuestra realidad o qué tenemos que afrontar para estar mejor a la hora de dormir y con mejor calidad de sueño. Muy bien. A muchos de nosotros nos puede despertar en la noche una gran idea, una frase, así como las de grandes citas pequeñitas que aparecen en nuestro paso a paso. Aquí tenemos una de ellas que la dijo Andrés. Hijo, recuerda que hoy debes estudiar y hacer tus tareas. Ay no mamá, hoy no puedo. Estoy muy ocupado. Tengo un partido de fútbol, voy para la casa de Simón y luego voy a jugar con Jacob. O sea, mami, no tengo tiempo. Perdió el aire. Nada que hacer. Qué pena con vos. Múltiples ocupaciones. Ya volvemos. Lero, 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 Josecito, es un niño muy bonito, que tiene muchos juguetes, que está parado solito. Ay, 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 mi niño adorado. Ahí está nuestro mamá, así de paso a paso con José, que esperamos que haya podido pegar el ojo después de la caída. Ese no es terror nocturno, sino diurno. Sí, 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 sí. Ahí está, pero esa es otra manera de estar ahí con los ojos puestos de nuestros hijos. Es mamarazo. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos como este y sus fotógrafos. Angelita, hablamos hoy de los terrores nocturnos y las pesadillas, un tema que como bien ha quedado claro entre padres e incluso hoy hijos, que qué rico la participación de los niños también, angustia pues definitivamente mucho a las familias, pero ¿cuándo pedir ayuda? En medio de lo normal que puede hacer, les da, a todos les va a dar, empiezan más o menos a los dos años, ¿es normal que se despierten? ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿cuándo dice uno bueno, ya esto no es, no tiene nada de normal ni de terror, sino que ya de verdad se convirtió en una película de terror? Claro, como lo decías al principio del programa, es cuando se vuelve algo recurrente, algo persistente. Corónico, diríamos. Claro, que sucede más de una vez a la semana, cuando el funcionamiento del niño ya se ve alterado por la fatiga, por haber interrumpido su sueño o cuando está causando alteraciones en la dinámica familiar también por las interrupciones al sueño, cuando de pronto se asocia a sentimientos de ansiedad, de angustia, de tristeza, cuando de día hay miedo por los recuerdos de la pesadilla y angustia pues al respecto. Ahorita decía uno de los padres, la primera llamada hoy que fue punto para los papás, también nos relataba nuestra vida real, que en el caso de ellos, los niños, porque ambos son terrores nocturnos, no se acuerdan de lo que ocurrió, es como esa amnesia de la que tú hablabas ahora, sin embargo en el día pasan muy cansados y hay un deterioro como en medio de sus funciones, ¿esto es normal y por qué ocurre si aparentemente no se despiertan o cuando no se despiertan? ¿Qué es lo que pasa? Pero no hay una buena calidad de sueño, entonces no llegan a ese sueño reparador que es tan importante durante la etapa de desarrollo, por lo tanto si están cansaditos, están agotados, están más sensibles, como nos decía también Tatiana, en el día puede haber hipersensibilidad y las pataletas pueden ser más frecuentes, entonces durante el día es complejo, igualmente, y bueno, esto hace que sí sea necesario consultar y que haya que hacerle un seguimiento al desarrollo de esto y a la calidad de sueño del niño, a cómo de verdad regula sus ciclos de sueño. Por eso es bueno, lo de no suprimir las siestas, que dicen muchos niños, que a veces lo decía nuestra vida real, ese es el consejo que da, no lo deje dormir para que duerma de derecho hasta la noche. Pero en muchos casos también, o sea, como decía Tatiana, todos los niños son súper distintos. Pero es que nos pasa también a los adultos, a veces en la noche yo no sé, pues a mí me pasa cuando estoy tan cansada, me cuesta conciliar el sueño. Claro. Pues es como una contradicción, ¿no? Porque de pronto estás muy activada, hiciste muchas cosas, tienes mucha información todavía activa en tu cerebro, entonces te cuesta relajarte. Sí, hay que entrar en esa transición para prepararnos para la noche. Angelita, pues esto viene también dentro del paquete, de ser papás, ¿cierto? A unos más que otros, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Ocurre un terror nocturno? ¿Ocurre una pesadilla? ¿Cuál debe ser nuestra reacción y cuál es la manera de atender al niño? Durante el episodio podemos acompañarlo, darle seguridad, estar ahí. ¿En ambos casos? Sí. Porque ahorita decía la niña de 13 años que nos llamó que la despiertan, la de 10. ¿Es bueno que la despierten? ¿O si no se despierta es mejor dejarla? Si uno está ahí de pronto y está notando que el sueño del niño está inquieto, que hay movimientos, que de pronto se le ve con sudoración. De pronto despertarlo como para sacarlo de ese sueño terrorífico, ¿cierto? Y darle tranquilidad, prender una lucecita tenue, decirle que estamos ahí para aliviarle pues ese miedo tan intenso. Y con el terror nocturno, ser conscientes que es muy difícil que se calme, que básicamente estamos ahí y esperamos hasta que el niño pues por sí solo se calme. Pero quedarnos pues ese ratico con él, no dejarlo solito es muy importante. Hay que tener tranquilidad, o sea, reconocer que estas alteraciones del sueño pueden ser normales, pueden ser parte del desarrollo y actuar con la mayor calma que podamos. ¿Qué hay que descartar para estar seguros de que sea parte del desarrollo y no haya otra condición neurológica, quizás o de otro índole por ahí? Cuando veamos que son muy, muy recurrentes y están afectando el normal desarrollo de los niños es importante consultar. Lo más recomendable es con el neurólogo pediatra para que quedemos muy tranquilos y sepamos que se trata de un proceso normal y no haya de base nada que implique otro tipo de tratamiento. Ángela, ¿es sano hablar al día siguiente con ellos del tema o puede ser perjudicial y es como echarle más chamisita a esa candela? Ignorarlo. Sí, mejor ignorar o hablarlo. Hablar, hablar porque de esa forma... ¿Eso no se acuerda? De las pesadillas, ellos se acuerdan mucho. Ok, entonces se habla en el caso de las pesadillas. Sí, por ejemplo, la niña que relataba que... Ah, esa era Amelia, que soñaba con el lobo feroz y había visto una película que tenía ese personaje, hay que hablar de ese personaje, es un lobo feroz, está en el cuento por esto y por esto, es la representación de esto, bueno, darle una cierta claridad y una cierta tranquilidad, entonces es mejor hablar, es mejor permitirles que narren, que saquen esas emociones y que nos puedan contar todo para que aclaremos más dudas y sepamos establecerles que es real, que es fantasía, que puede manejar y cómo lo puede manejar. ¿Y nos podemos anticipar a esos episodios en el caso cuando, por ejemplo, nuestra vida real que ya es crónico en la noche, decirles, enfrentarlos, mira, nos vamos a dormir, nada de lo que suceda en la noche en tu mente es real o no funciona nada de eso? Se puede tener un diálogo, pero tranquilizador, ¿cierto? Es importante más bien hacer referencia a cosas agradables, no en ese momento recordar el sueño anterior, sino de pronto hablar de cosas que sean ricas, bonitas, agradables, sobre los intereses del niño, mejor no temas sensibles antes de acostarnos, un puentecito... Antes de acostarnos es importante crear esa rutina, porque no sé, funciona la música, la música suave... Sí, claro, todo lo que los papás consideren que al niño le gusta y lo calma, ¿cierto? Entonces puede ser una relajación guiada, con música, con sonidos de la naturaleza, respirando con las manitos en el estómago e inflando el estómago, un peluchito o una linternita en la mano, una lucecita nocturna, la puerta más bien abierta, todo esto ayuda a preparar el sueño. ¿Qué puede funcionar, Angelita, para que vuelvan a conciliar el sueño? Es decir, no solamente se calmen, sino que ya una vez calmados, a veces quedan tan activados que es difícil que concilien el sueño y no está caído ahí a la vellos. Los papás se duermen primero, claro. Es como enseñarles a quedarse dormidos, entonces explicarles... Contar ovejas. Bueno, sí, contar ovejas o respirar o contar una historia, pero algo que no los vuelva y los active, sino algo que los relaje y decirles el ritmo de tu corazoncito va bajando, respiremos, cerremos los ojitos, como dándole las instrucciones de cómo uno entra en esa etapa de sueño. Esos episodios, tanto las pesadillas como los terrores, es normal que se presenten varias veces en la noche. En el caso de los terrores, después de un despertar de esos súbitos que lo caracterizan, ¿y vuelva y se presente una y otra vez? Puede pasar, puede pasar como en el caso de Martina. Así es. Sí. Es probable que pueda pasar uno o dos en una noche, no sé hasta qué número. De pronto ha llegado Martina u otra niña u otro niño que esté presentando esto. Cuando llegan estos pacientes a consulta, ¿por dónde se enfoca la terapia? Pues obviamente cada caso es distinto, pero debe haber algo como general que alivie un poco y empiece a ceder esos terrores y esas pesadillas. Hablar muchísimo de las emociones, hablar de la vida cotidiana, si ya están en el colegio, qué situaciones están viviendo, si tienen presión, si alguien los ha molestado, si tienen también mucha exigencia académica, poder enfocarnos en eso, en que tengan estrategias de afrontamiento y regulación de emoción. ¿Y qué tan directamente relacionadas están con el desarrollo del cerebro? Están totalmente relacionadas, sin embargo no sabemos específicamente cuáles son los mecanismos involucrados, pero ocurren en personas con un normal desarrollo. Para tranquilidad de los padres. Sí. Paciencia. Tranquilidad. Mucha. Aguante y resistencia. Más que medicamentos y tratamientos, es más de esperar y saberlo llevar. Podemos tener paciencia. Angelita, pues muchas gracias, de nuevo los datos de Somos Monstruos aparecerán en nuestras redes para quienes quieran contactarlos, porque sabemos que son muchos los padres y las familias que atraviesan por estos momentos de crisis, por lo pronto un parte de tranquilidad, ¿no? Pasa, en la vida real, pasan las películas, pasan la vida real. Muchísimas gracias, aquí estaremos mañana con un tema, wow. Identidad de género. Su hija juega con carritos o su hijo le gustan las muñecas y usted está preocupado, pues mañana hablaremos de la identidad de género y todo lo relacionado, así que los esperamos a las 2 de la tarde. Chao, feliz tarde. ¡Veamos! Chao, chao. 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 Chao.